¡Eh! ¡Cuidado! ¡Aparcao! Anda, si ya hemos llegado. ¡Subid la maleta, que nos vamos! Señora, ¿qué le parece si mejor conduzco yo? Pero, ¿tú conduces, Toñi? Robin, sí, sí conduzco. Pues me parece muy bien. Así trabaja un poco, que no se puede estar todo el día mendigando. ¿Mendigando? ¡Toma, mendiga! ¡Otro día que comes caliente! ¿Eh? La abuela de Timba, está un poco molesta con la situación de que Robin, viva de prestado en su casa. Y a cada momento, aprovecha la oportunidad para echárselo en cara. Tal por la apariencia que lleva Robin, con sus ropas, nos damos cuenta que no tiene hogar. Y anduvo mucho tiempo vagando por las calles. ¡Pobrecita! ¡Es una linchera! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! ¡Gracias! Gracias por ver el video.